Las personas usuarias de Apadis, Bahía de Algeciras, realizan por quinto año consecutivo una iniciativa para promover acciones que fomenten el respeto y el compromiso hacia los animales, además de un acercamiento entre las personas con discapacidad y la imprescindible gran labor que desempeñan las voluntarias de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Campo de Gibraltar. El principal propósito de los chicos y chicas de Apadis es, como siempre, contribuir con una compra de alimentos y otros productos necesarios para los perros y gatos de esta Protectora de Animales que, a duras penas, se sustenta mediante donativos y las cuotas de los socios. Para hacer un año más este objetivo realidad, Apadis se ha puesto manos a la obra y han comprado un talonario de papeletas que pusieron a la venta para sortear una cesta de productos gourmet, destinándoselo recaudado a comprar tres toneladas de productos y contribuir así al bienestar de perros y gatos que cada día reciben el cariño y los cuidados de los voluntarios de la Protectora. La Sociedad Protectora de Animales y Plantas del Campo de Gibraltar aplaude como cada año esta iniciativa y continúa animando a la población a hacerse socios, siendo esta una de las principales vías de sustento de la labor que vienen desarrollando. Sus instalaciones se encuentran en la carretera de La Mediana, sin número, en la barriada del Rinconcillo.